ese mantillo no te apures mira el motor de agua pero deja que yo lo vea deja que yo lo vea a él a ver si quiere prender este motor a ver si quiere prender con el mofler lleno de agua pero deja que yo lo vea a él, deja que yo lo vea luego deja que me le ponga la mano este motor, luego deja que me le ponga la mano y de donde salió ese sonido? no, eso tiene que ser un fallo sencillo que salió, déjame ver pero, ay dios mio, por un malquilio o por poco me funde ese motor, mi super moto con super ultra por el con 15.4.0005 caballo de fuerza, ahora voy a tener que lleve el motor a la supercarga tu sabes lo que es, no te apures malquilio, deja que yo te agarre deja que yo te agarre, oye, oye, oye ay mi madre deja que yo vea malquilio, deja que yo lo vea no, pero mira a Sutanejo donde esta ahi déjame preguntarle si le ha visto a Marquilio, que Marquilio para por aqui Sutanejo, tu has visto a Marquilio por aqui a Marquilio? a Marquilio yo tengo 4 meses que no lo veo mmm, usted esta seguro? porque a mi como que me huele el cicote de la bota de Marquilio mire, segurisimo, segurisimo que yo no lo vi, si lo veo yo te lo digo esta bien, pero lo guarden en la mira, oye o Sutanejo? mucho cuidado wey Marquilio, wey Marquilio seguro, segurisimo amiguito, ya se fue si muchacho, de este rapido que se fue pues esta bien amiguito, aparen ahi que felicidad ya tengo, me engañan mi tio se veras Sutanejo, Sutanejo viva, aparen el putito yo para la derecha y Kili bajando por la cuarta pues esta bien amiguito, machuca salio como lo planeamos ya se me daño el motor se me acabo de dañar, seguro me lo fundio Marquilio contras, que cosa es esta mano ya tre que sigue, deja que yo lo vea ahhh el motor cualquiera lo deje botado por aqui para que yo vaya a botar a Marquilio cuando yo lo vea deja que yo lo vea ahhh 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 no puedo más yo lo que voy a hacer es que voy a llamarme el mecánico porque no aguanto uff ese motor pesa demasiado uff ahhh aló mecánico oiganme el motor se lo perte a un sobrino mio y me lo volvió un etc le suena una cosa rara hay un cancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancananeo yo creo que nadie nadie me lo arregla ahhh tío mire preparame si lo estoy arreglando porque no decimos ahi esta la estaima ahi ay Marquilio ahora si veras que me daña este motor pero los bucitos sonan como una licuadora ahhh Marquilio pero ya que tu me desmembraste el bombe por lo menos déjamelo aqui para yo ponerse marquiliooooooooooooooooo